hola amigas amigos no se déjan de suscribirse bienvenida hoy día se fue a buscar veros mi hija para hacer ensalada para segundo también pero no hemos podido ya hacer el segundo de otro día vamos preparar pero hoy día hemos preparado ensalada es muy bueno hola hola amigos espero que se encuentren bien si o esta mañana voy a ir a buscar verus a la chacra que les voy a estar compartiendo todo de la naturaleza hola amigos estamos yendo a traer el verus para hacer segundo de verus y estoy a punto de llegar ese verus dicen que es bastante contiene hierro nosotros lo consumimos bastante también cuando vemos en algún lugar limpio donde hay vamos lo cogemos y lo hacemos en segundo pero creo que ya se lo llevaron ya porque eso la gente acá lo buscan bastante como tiene bastantes vitaminas como es bien rentable en guar y esto lo venden en el mercado van y lo venden esos yuyos lo buscan bastante ahí está su trigo de mi papá y está bien bonito el trigo está bien bonito se hace tan taxu con esto lo mezclan el para hacer el pan está bonito y está secándose ya pronto ya va a haber cosecha esa vez que fui llevando almuerzo para los que estaban cosechando maíz esa vez este les mostré esta flor de cartucha que nosotros le llamamos no y una de sus seguidores de mi mami nos escribió de barranca y nos dijo que en barranca le llaman alcatraz miren que en distintos lugares en distintos pueblos hay veces lo llamamos de distintas maneras a nuestras plantas no a nuestras flores plantas a nuestros alimentos también miren ahí están ahí están los veros este se le dice veros miren esto produce donde hay agua en sequías no lo vas a encontrar miren por acá también pasa agua hay una manguera hay mangueras que jalan para sus huertos este creo que lo ha jalado el señor ahí abajo hay choclo tierno nomás todavía lo están regando miren que hermoso este veros hermosísimo de esto nos va a salir bastante parece monte todavía hoy día es un día súper soleado radiante sol miren el cielo azul azul radiante radiante está nuestra naturaleza hermoso aquí está un montón ya cogí una torre y ha sido difícil coger por no traerme un oce con el oce sí lo hacía rápido yo pensaba hacer el almuerzo creo que no lo voy a poder hacer hoy día porque ya se me hizo tarda ya debe ser como las once ya tendré que alistarlo nomás ya este a ver quiénes se animan a decirme o tal vez nunca han jugado con estos globitos nosotros nosotros le decíamos globos con estos globitos nosotros jugábamos buscábamos al más grande como ven tiene hueco esto se le puede soplar y se hace un ruido de de un globo voy a soplar y voy a reventar no sé si se escuchó lo soplábamos lo reventábamos jugábamos con estos globitos son hermosos estos globitos la naturaleza es bella voy a coger para el florero un poco de flor de carchuta los que están en capullo esta naturaleza es única bellísimo me encanta estar en este lugar como en el campo no hay nada miren ahí ve una mariposita bien hermosa que ahorita se nos va a escapar ahí está ya tenemos maripositas chupando su flor miren como chupa la flor bellísima se fue volando hermoso de color blanco miren que les cuento una anécdota de estos globitos acá hay bastante miren hay bastante bastante estos globitos este yo pues en mi niñez tenemos bastantes chanchos ovejas y jugando ahí enjocada en los globitos reventando descuide a mis animales y que creen que perdí a un chancho un chancho se me fue hasta que yo esté buscando jugando distraída distraída con los globitos perdí a un chancho ese día llorando busque que te busque estuve después de darme cuenta y nada no encontré llegó la tarde no quería ni llegar a mi casa porque sabía que me iba a molestar un chancho perdido así en eso y ya pues llegué a mi casa queriendo no queriendo llego a mi casa le aviso a mi mamá mi mamá pues me dice cómo es posible vienen a buscar entre todos ya vamos y se había metido a una chacra donde había habido papa se imaginarán el chancho lo que hizo se había comido a la papa a Asu teníamos que entregar esa papa en la cosecha al señor y el señor Asu nos gritó ya se imaginarán lo que pasó hay veces en nuestra niñez tenemos bastantes anécdotas no nos pasan así me pasó a mí con esos globitos lo particular a mí esos globitos me encantaba bastante jugar con ellos reventar ahí está ahora voy a coger las carchutas donde están en pleno capullo miren en pleno capullo están algunos ya se pasaron ya se secaron ya de de florecer ya se pasaron ya ahí están y encontré lo que están en pleno capullo ahora ya me voy a la casa a cocinar algo no maya porque no creo que ya me quede tiempo para preparar yuyo de verus ahí está mi equipaje rumbo a casa ya estoy llegando ya a la casa pero me he detenido voy a tomar un poco de agua el calor es bastante voy a lavarme la cara a refrescarme ay esta agua está en el rincón de un camino de la carretera que rica agua da ganas de meterse y a bañarse con esta agua está riquísimo como tarde me he hecho estoy haciendo ensalada de verus nomás ya con su papa su arroz y sopita de huevo he hecho y ya lo estoy acabando ya de sacar hojita por hoja para ensalarlo no mami en nuestro plan estaba hacer segundo de verus pero vamos a hacer ensalada nomás ya no? ajá ensalada nomás ya vamos a hacer acá va a entrar sal limón y un poco de aceite de oliva no? si listo y riquísimo almorzar rapidito nomás flash flash si pues que está lejos pues por eso de lejos estoy cogido me he hecho tarde así el segundo un poco más afanoso todavía es pero igual vamos a mostrarle no? mañana si vamos a hacer como se hace el segundo ajá segundo de verus ajá ya está ya lo voy a preparar acá tenemos limón acá limón salsita suficiente creo ya ajá el aceite de oliva una copita el aceite de oliva una copita que lo vamos a echar ahí está listo vamos a taparlo ahí ya tengo el arroz la papa ahora lo que voy a hacer es servir el verus ensalada de verus ya está nuestra ensalada de verus prueba mamá que tal? está rico es rico no? si y yo también haciendo he probado con su papa con su arroz uff tiene bastante hierro tiene calcio proviene de la osteoporosis esta hierba es muy buena así como lo ven es bastante curativo hay dos tipos no mam? si este es el verus macho o hembra será? macho el de hembra es este así planito no? redondito hay dos tipos entonces este verus amigos consúmenlo si tienen en casa fácil de hacer la ensalada se van corriendo a cogerlo ya al toque lo lavan lo sacan todo su besito toda la hoja nomás ya lo dejan fácil de hacer para que lo hagan no? en casa así es que amigos un vídeo más espero que les haya gustado gracias por seguirle a mi mamita por comentar por suscribirse muy agradecido espero que dios le siga bendiciendo en su trabajo en su hogar si pueden háguenlo y comentenme si les gustó o no les gustó a mi si me gustó porque es la primera vez que yo pruebo pero mi mamita dice uja eso hace tiempo que hemos comido dice pero tu no sabes yo no sabía si fue cuando ya estaba mía señorita no he hecho ya ah de niña seguro hiciste pues si pues cuando eran niñas ahí si pero ahora cuando ya estaban grandes no he preparado pronuncioso será que será así pues pero había sido bueno para las viejas para las viejas no más no para los niños desnutridos también es bueno porque este es alto en hierro bastante hierro tiene así muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes chao otro video ya lo vamos a estar compartiendo el segundo no ajá el picante de verus sí pero así es más mejor claro acá es que en ensalada no sale en su agua nada esto es más vitamina no 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 no